Ah, no lo sé, nunca antes había salido del bosque, pero estaba pensando en ir a visitar el pueblo. Claro, abuelo, ¿te parece bien si uso el fuego? Entonces, mi prima Chris y mi primo Sigson. ¿En serio? Puedo creer lo de Cristina, pero Sig, tu guardaespaldas, eres un debilucho. Porque yo no sabía nada de esto, he vivido en el oscurantismo. No puedo creer que tendremos sirvientes. No puedo creerlo, mi primera compra. Ay, está muy rica. ¿Y esto qué es? ¿Uy? ¿Y esto otro? Claro, idiota, lo que digas. Cazar demonios puede ser un trabajo muy complicado y peligroso. Ay, pero mi hermosa. Un placer, señoritas, yo me llamo Shin. Yo invito, me dio gusto conocerlas. ¿Entendí bien, dijiste Airship? ¿Cómo? ¿Significa que eres hijo del tío 10? ¡Ese es el nivel de los estudiantes que desean ser! A ver, con... No, siento que estoy dentro de un anime de colegiales con poderes mágicos. Por lo que veo, este es un equipo de alta calidad. Pero voy a reencantarlo. ¡Eureka! Yo soy Shin Wolford. Tranquila, Sicilian. Pase lo que pase, yo voy a protegerte. Te protegeré pase lo que pase, ¿recuerdas? Además, siempre procuraré que estés fuera de peligro. Claro, si me lo permites. Estoy bien, tranquila. No hay problema, mi autosanación me está ayudando. ¡Por favor, basta, licita! Ahora entiendo por qué dijo que las cosas se complicarían. ¡Shin!